Soy Gregorio Fernández, represento a una empresa que se dedica a la venta al promenor de productos de moda y sestrería, Just One, en Madrid. Y he venido aquí para agradecer la disponibilidad que ha tenido el banco con nosotros desde el primer momento. Es una situación complicadísima, de la cual sin la ayuda de los bancos en este caso no podríamos haber funcionado. He de remarcar la eficiencia que han tenido a la hora de estudiar la propuesta que presentamos y la rapidez, la eficacia. En definitiva, para mí es un 10 la gestión que se ha comportado conmigo y le he agradecido en toda mi vida. Gracias. 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 Gracias.